Néstor Gordillo De los cierres de campaña y de prepararnos muy fuerte para el día D, que en este caso es el primero de julio Pues continuamos con las tareas, ¿no? Y yo quisiera comentarte el día de hoy y a todo el teleauditorio de un tema muy importante que se está presentando Sobre todo en los fraccionamientos, colonias populares y unidades habitacionales El tema de los rescates, la importancia que tiene rescatar muchos espacios públicos en estas zonas Y quiero comentarles de que hay muchas áreas en estas zonas donde se requiere sobre todo de tratar De que se recomponga el tejido social en las mismas Porque muchas de estas áreas tienen el problema de que no son ocupadas por las gentes Por las personas que habitan ahí Que las áreas prácticamente están cortadas en el alumbrado público a propósito Grafiteadas las paredes Los parques abandonados Los parques abandonados Las canchas no tienen los aros, las porterías no tienen las redes y los marcos Y en ese sentido yo estoy trabajando mucho sobre todo en una propuesta para los habitantes de estas zonas Que a nivel federal los programas que existen por ejemplo como el de rescate de espacios públicos Lleguen hasta estas zonas A las unidades habitacionales, a la mayoría de las colonias populares A los fraccionamientos Hay muchos fraccionamientos que tienen los espacios Pero no hay recursos para poder ponerlos dignamente Y que tengan todos los servicios para que puedan ahí hacer recorte los jóvenes Es el problema muchas veces, no la falta de recursos La falta de recursos En el Congreso puedes gestionar recursos etiquetados a lo mejor para... Exactamente, específicamente para este programa Y hay otras áreas donde hay que rescatar los espacios mismos Que es parte fundamental Y en otras zonas, por ejemplo con la colonia Insurgentes Por poner un ejemplo Tienen el espacio, tienen el área, tienen las condiciones Y se requiere echar a andar un proyecto de gran envergadura Y hacer sobre todo algo digno donde puedan hacer deporte las personas En las riberas de los ríos, por ejemplo En la colonia Santa Julia, en Valle del Sol Que hay que rescatar esas áreas Porque también pueden utilizarse como espacios deportivos Y pueden tener ahí otra alternativa de convivencia de las personas Y infraccionamientos Pero en unidades habitacionales también Hacer esta labor va a ser muy importante Y en eso requeremos recursos Requeremos apoyar al gobierno del Estado A los gobiernos de los municipios Que cuenten y que los polígonos donde desmarcan estos programas Sean más amplios Abarquen estas zonas Y le demos respuesta a lo que está solicitando la gente Para que nuestra juventud tenga mayores elementos Para poder hacer el deporte Alejarlos de los vicios Alejarlos de grupos ahí, como dices, de delincuentes Que en algún momento los van cooptando Porque no tienen otra alternativa Porque están ahí posicionados en esas zonas Ese es por un lado En otro aspecto Yo sí quisiera decirle a la sociedad Sobre todo los del Distrito 12 Que estamos trabajando seriamente En poder impulsar precisamente el proyecto Del lago de Balsequio Que por ser un lago con características tipo Ramsar Podemos acceder a otro tipo de recursos Incluso a nivel internacional Donde podamos echar Y empezando de ahorita Muchas veces lo han planteado, sí Pero si no empezamos desde ahorita Vamos a perder una oportunidad de mejorar la economía De los que habitan en esas zonas En las juntas auxiliares, en las inspectorías Que viven al lado del lago de Balsequio Y que conviven con eso Que si no pensamos seriamente en un proyecto integral Donde existan reservas territoriales para reforestar Donde se sanee realmente el lago Donde se ponga mayor vigilancia Y sobre todo a través de los De esta ley de equilibrio ecológico Y protección del medio ambiente Donde haya temas más duros Digamos, en temas de inspección y vigilancia O sanciones más severas Y que saneemos desde Tlaxcala Y todos los riberas de Río Atoyaki Al Seseca Para tener un lago limpio Imagínate un lago con esas características Que se combine con African Safari Por poner un ejemplo Donde hay un relleno de Chiltepé Con tecnología de punta Para tratar los desechos sólidos Y que se haga un proyecto Tipo de impacto regional Con ecotecnias Y sobre todo Con suficientes Un proyecto integral Que permita un mayor desarrollo En esa zona Y modifique las actividades Para beneficiar a la gente Que vive ahí Tendríamos turismo de todo tipo Y sobre todo Siendo atractivo esa zona Donde va a ser el futuro crecimiento Y no solo los habitantes De la zona se ven beneficiados Todos los poblanos Efectivamente Este tipo de proyectos Modifica la economía Y sobre todo Para atacar un poco El tema de desempleo Y fundamentalmente De las 732 mil personas Que habitan En un nivel de pobreza Multidimensional En la ciudad de Puebla Mucha parte está en el suroriente Y esos queremos darles puertas A ellos queremos atender Con este tipo de proyectos De impacto regional Y que el gobierno del estado El gobierno municipal Y el gobierno federal Voltee los ojos Al distrito 12 Al suroriente Porque ahí está el futuro Del crecimiento de la ciudad de Puebla Perfecto Muchas gracias Por habernos acompañado esta noche Gracias Armando Muy amable Y un saludo a todos De la auditoria Buenas noches Se lo tiene Néstor Gordillo Candidato del PAN A diputado federal Por el distrito número 12